Ahí está la fotocelda, es aquí en el rancho del Chifón, nuestro Edul García en el Ejido Janos. Ahí está la fotocelda y aquí se ve, esta es la tapa del pozo, aquí se ve el pozo ademado, ahí se ve el ADEME, es una forma redonda, son, al nivel del agua está más o menos a 8 metros y tiene 5 metros más de profundidad, está a 13 metros de profundo, aquí va el río, ahí está el cauce del río Casadrandes y aquí es donde está la bombita, ahí abajo bombeando agua. Ahí está el pozo, ese es el pozo aquí en las partes de, aquí pegado al río, pero afuera del río donde no le afecta el río y aquí está una fotocelda de 550 watts. Ahí está, y con esta nos dice Saúl que bombeaba a un kilómetro de distancia aquí por esta parte baja, ahí está el inversor. Y muy interesante que el bombeo solar que tiene Saúl para sus vacas. De que ahí son como 15 metros más o menos. Rancho El Chipón, en el municipio de Janos, Chihuahua. Gracias. Gracias. Gracias.